La reforma energética y las leyes secundarias recién aprobadas ya estaban acordadas desde hace tiempo, por lo que su anuencia en el Congreso de la Unión no sorprendió. Reconoce el líder histórico y fundador del Partido de la Revolución Democrática, Coctemo Cárdenas, en entrevista para Tiempo y Espacio. Simplemente estamos en el camino que estábamos previendo, que es el de poder llevar a cabo una consulta ciudadana que revierta estas reformas, tanto la reforma constitucional como las leyes reglamentarias y que recuperemos los textos constitucionales que había antes de diciembre del año pasado y con esto recupere el petróleo y la electricidad a su condición de sectores estratégicos de la economía y el Estado, el manejo, la conducción, la gestión de estos sectores estratégicos. Cárdenas Olórzano, hijo del expresidente Lázaro Cárdenas, quien en su momento impulsó la expropiación petrolera, señaló además que esta reforma es el golpe más duro que ha recibido el petróleo mexicano en materia económica. Es el retroceso más grave que se haya dado desde 1938 para acá. Sin duda alguna es la mayor entrega, el acto de entrega del país, de cesión de soberanía, de entrega de los recursos fundamentales del país para que beneficine a otros. Y dejen de beneficiar a México que se haya dado en la historia del país reciente. Y afirmó que los intereses de esta reforma obedecen al extranjero, señalando especialmente a Estados Unidos. Atiende fundamentalmente a los intereses de las grandes corporaciones petroleras y de las grandes corporaciones financieras de los Estados Unidos y a los socios o cómplices que pueda tener esa reforma aquí en México. El también exgobernador de Michoacán reconoció de igual forma que el presidente de la república debe estar enterado de su postura, si bien no ha comentado nada con él al respecto. No, no he hablado con ellos respecto a esta reforma, conocen mis posiciones seguramente, pero no, esto pues son cuestiones que trata el gobierno con la gente del propio gobierno. Con imágenes de Martín Rueda, informó para Tiempo y Espacio, Luis Lozano.